Salmo de Asaf. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. De los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Soán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube, y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos. Abrió las puertas del cielo. Hizo que lloviera maná para que comieran. Les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio todo lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a Él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura de Soán. Pues Él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas. Las langostas consumieron sus cosechas. Destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con agua nieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto. Los protegió para que no tuvieran temor, en cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la tierra santa, a la tierra de colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia, y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su murada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada, cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego. Las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Pero rechazó a los descendientes de José, no escogió a la tribu de Efraín. En cambio eligió a la tribu de Judá y al monte Sion, al cual amaba. Ahí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Salmo de Asaf Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados de la muerte. Oh Señor, multiplica siete veces tu venganza contra nuestros vecinos por la bulda que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés. Muéstranos tu gran poder, ven a rescatarnos. Oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Nos diste tristeza por comida y nos hiciste beber lágrimas en abundancia. Nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como un avid, expulsaste a las naciones paganas y nos transplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas, de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran, y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu seño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Para el director del coro, Salmo de Asaf, acompáñese con instrumento de cuerda. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. Interludio Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh, Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él. Quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Salmo de Asaf Dios preside la corte de los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Interludio Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Librenlos de las garras de los malvados. Por esos opresores. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes. Andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra porque todas las naciones te pertenecen. Un cántico Salmo de Asaf Oh Dios, no guardes silencio. No cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los Edomitas y los Ismailitas, los Moabitas y los Agarenos, los Jiblitas, los Amonitas y los Amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Interludio. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los Madianitas y como hiciste también con Císara y con Jabín en el río Sisón. Fueron destruidos en Endor y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Zeb. Que todos sus príncipes mueran como Zeba y Salmuna. Porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh, mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos tú con tu tormenta feroz, aterralos con tu tempestad. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre. Que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que sólo tú te llamas el Señor. Que sólo tú eres el Altísimo Supremo sobre toda la tierra. Para el director del coro, Salmo de los Descendientes de Coré. Acompáñese con instrumento de cuerda. ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas, interludio! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén! Cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, interludio. Oh Dios, mira con favor al Rey nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, ¡qué alegría tienen los que confían en Ti!